de la Facultad de Odontología Este proceso es un proceso inflamatorio es muy frecuente que se pueda producir y sobre todo en mujeres ¿Qué es? Es cuando se produce un proceso de inflamación después de una extracción dental Entonces hay muchas personas que sí lo han padecido Ramiro, sabes que es una inflamación muy molesta es muy doloroso y que generalmente se caracteriza porque se realiza una extracción sobre todo de terceros molares las muelas del juicio todas las conocemos que a veces es molesto al momento de estar erupcionando es molesto y obviamente cuando se hace la programación con el odontólogo se procede a la extracción y si no se tienen ciertos cuidados adecuados Ramiro, es que se puede presentar esta complicación dental también se le conoce como albiolitis o albiolo seco Entonces, ¿en qué consiste fundamentalmente este tipo de inflamación? Bueno, como lo comentaba hace unos momentos se realiza la extracción dental y posterior a esto se tienen que guardar ciertos cuidados nosotros a nuestros pacientes les indicamos que bueno, no deben de consumir alimentos calientes no deben de fumar, por ejemplo no deben también de exponerse al sol y en algunas otras ocasiones también bueno, tienen que tener cuidado y es preferible que mastiquen del lado contrario al cual se realizó la extracción dental entonces, la albiolitis se presenta como una complicación de lo que viene siendo la extracción por diferentes causas entonces, principalmente las principales causas por las cuales se presenta es porque, bueno el paciente llega a su casa se siente mucho el sabor a sangre es muy común que el paciente te dice, doctora es que sentía mucho el sabor a sangre entonces llegan a hacer enjuagatorios con enjuagues bucales entonces, eso lo que hace es que el coágulo que se debe formar para una correcta cicatrización se desaloja se sale de lo que viene siendo el albiolo y esto es lo que produce el dolor tan intenso no existe esa formación del coágulo que es lo que va a permitir que ocurra la cicatrización posterior entonces, esta complicación de la albiolitis generalmente se presenta entre dos o cuatro días después de la extracción dental mira, qué importante es tener este cuidado acerca de, bueno, cuando vamos a este tipo de cirugías muchas veces no sabemos qué darle continuidad porque creemos que hasta ahí ya me curé ya me he sacado en la pieza ya estoy perfecto y no es así hay que tener cuidado después de la cirugía así es, por eso es muy importante que continuemos con las recomendaciones posoperatorias, ¿verdad? después de la cirugía y pues otro de los factores que pueden desencadenar que se produzca este tipo de inflamación Ramiro son pacientes diabéticos pacientes que fuman ¿sabes qué es lo que ocasiona la nicotina? hace que haya un proceso de vasoconstricción es decir, se cierran los vasos sanguíneos del área en donde se realizó la extracción no hay suficiente irrigación y esto hace que el coágulo no se forme o inclusive una mala higiene dental existen muchas personas que dicen oye, se realizó una extracción no, no me lavo los dientes porque puede ser que me lastime o me haga daño bueno, se debe de realizar una buena higiene oral obviamente no vamos a cepillar el área en donde se realizó la extracción pero sí las zonas contiguas entonces para evitar este tipo de complicaciones pues tenemos que seguir las indicaciones posoperatorias que nos indique el cirujano perfecto, entonces estamos viendo ahí en pantalla esta imagen para que chequen más o menos lo que viene siendo el tratamiento doctora, ¿algo más que quiere agregar con respecto a esta enfermedad de los dientes? bueno, este proceso es un proceso agudo es rapidísimo y acudir con el odontólogo para que coloquen un tipo de apósito está impregnado de eugenol esto va a permitir que en días posteriores ahí estamos viendo el diapósito se llama así es, aquí en la figura es lo que estamos viendo perfecto, pues bueno ahí está aclarada la duda ahora sí que aparecerán los datos de contacto de la facultad y también de la doctora Marcela por si quiere hacerle alguna sugerencia de algún tema ella está para servirles a todo nuestro público de vida y estilo claro que sí, recuerden que la facultad de odontología tiene su clínica de prótesis total su clínica de cirugía para realizar este tipo de tratamientos perfecto, pues muchas gracias Marcela por acompañarnos nos vamos del otro lado